En algún piloto fuera de Anaquina, que me parece extraordinario. Está como todo más concentrado y los servicios públicos que los apoyarían a ustedes son todos de ahí. Igual necesitamos que haya iniciativa en otros lados porque nosotros apuntamos a hacer un círculo y girar este mercado. Porque esto va a tener una economía importante. Yo estoy pensando en un piloto, no veo muy fácil decir reñaca, salida. Y eso puede ser una playa no apta, del piloto miro que no soy. Pero así me figuro, por ejemplo, Villarica o Bucón, algo así más concretado. ¿Quién estuvo recién hace poco en Villarica? O sea, de hecho, ayer. ¿Y tuve esta reunión con la municipalidad, por ejemplo? Bueno, I had meeting with people from the regional development program in Villarica. Pero yo de los eco-schools en Bross? Eco-schools mostly, but we also talked about blue flag, which is not a possibility in the lake. Partir con un modelo es mucho más fácil. O sea, cuando ya partes y está involucrado un organismo, por ejemplo, una municipalidad, y algo más acotado. Bueno, pues justamente fuimos al pisco y entonces... Ahí, por ejemplo, hay una municipalidad que tiene la voluntad de hacer las cosas. Exactamente. Pero eso fue la reunión... Pero no solamente la municipalidad, también la gente, la comunidad, la alcaldesa y, obviamente, naval, armada, todo. Entonces, cuando ustedes preguntan lo de certificar, es un trabajo conjunto, porque a la larga lo que se necesita para poder certificar el lugar es que cumpla con los lineamientos de armada. Ajá. Que cumpla con los lineamientos de sernatura, porque se hacen actividades turísticas. Por ejemplo, en el caso de que hay algunos sitios donde hay, por ejemplo, fauna de conservación, fauna vegetaria, entonces tiene que estar bien involucrado medio ambiente, sernapeca. Entonces, lo que hace el esfuerzo es que se arma la carpeta y se presenta y de esa manera se pide y se dice ya, este lugar cumple con todos los estándares. Entonces, por eso se necesita este acercamiento con los organismos que sí tienen pertenencia a lo que es la primera certificación para dar las autorizaciones de que se trabaje en la playa. Y educarse, en el fondo, es el puente para que usted... Que reciba la carpeta que usted tiene todo aprobado para que se sienta. Just... So, the management controls what they're doing. Entonces, el operador nacional puede venir al menos una vez al mes. Sí, puede. O sea, no me acuerdo exactamente lo criterio. Si es una vez al mes o cada dos meses, pero es un poco de veces durante la temporada de batalla. Se vienen a una inspección. Ahora, esa inspección puede ser anunciada o no. Ok. Nosotros, la organización internacional, podemos apuntar a su bech sin decirle a nadie de que estamos llegando. Y hacer una visita de control a su bech. Y si... Yo he hecho esto. He ido a las bechas. Y la becha fue perfecta. Muchas gracias. Yo voy. La becha es malo. Yo fui y tomé la flecha. No es una flecha blanca. Y esa es la valoración del label. Y la integridad del label. Si tienes un bar que trae un olio en el agua... No sé si esto. Es tu responsabilidad, como el manager de esta becha, de tomar la flecha y decirle a las personas que ahora esta becha no está por los criterios. Hemos expectado que la trabajadora hubiera hacer eso. Algunas partes de los criterios, cuando yo vine, por ejemplo, para una proxima visit, algunas algunas de las criterias son imparables. La flecha se caerá de nuevo. Algunas de ellas diré, no es bueno. Puedes, espantaros. Y algunos de ellos... O ellos pueden decir... Tienes una semana para arreglarlo. Si no lo arreglará en una semana, la flecha será aburrida. Entonces hay un diálogo con la gestión, con las municipalidades, pero, de nuevo, es un símbolo de una muy alta calidad, y eso es la integridad, eso es lo que nuestra marca ha trabajado. Si empezamos a dilucirlo, el público no creerá en lo que esta marca representa. ¿Cuáles son los parámetros que se evalúan para la calidad del agua, aparte de tu informe? ¿Cuáles son los parámetros que usas para ver el agua en el agua? Bueno, lo puedo decir, pero básicamente tenemos dos bacterias. ¿Mierda en la parte bacteriana? Bacterias, en Bococos. A nivel nacional, la misma armada tiene una normativa para decir la autorización de la calidad de las aguas para sus playas, que son de uso de baño, ¿verdad? Yo creo que el Servicio Nacional de Salud. No, pero la Armada la tiene en base a lo que radica el Ministerio de Salud. A eso voy. Esta es la norma chilena, que es para contacto, para creación y contacto directo, y que tiene cinco parámetros. Eso es parámetro. Lo que pasa es que aquí no hay parámetros nacionales. De hecho, lo primero que tendría que hacer es pasar ese estándar. Y ahí eso se mide, ese conecto con el estándar internacional. Pero ese es el primero que tendría que pasar, porque ese es el estándar nacional. El primero es el estándar nacional. Obviamente no se pasa a llevar lo nacional. En un momento. La normativa nacional que es la prioritaria y ahí el estándar internacional. No hay ningún motivo, lo nacional, no hay que se parla en las que suceda con lo nacional. No, por lo primero, si el criterio nacional es más stricto, de supuesto que le tienes que aplicar los criterios nacionales. La idea es que los intereses nacionales participan en el juez y en el proceso, para que ellos entiendan en ello. No estás luchando, o caminando, o sabes... Sé dónde vivimos, todos tienen su responsabilidad, pero en el final quieres tener una sinergia y un esfuerzo juntado. La cosa más importante, y creo que para mí es la cosa más importante sobre Blufland, es que una municipalidad debería verlo como un herramienta, no como un desastre. Buscarlo con los verdes como una herramienta, no como algo horrible, como la cruz de encima tuyo, sino una herramienta que esto nos aporta y en el fondo que todos trabajemos juntos para tener playas más limpias y tener este certificador de excelencia. Uno es... significa que estás haciendo lo que debes estar haciendo correctamente. Estás haciendo las cosas de manera correcta, obviamente. Que estás dando a los ciudadanos de tu ciudad o a los ciudadanos de tu país un buen servicio, eso es lo que paguen las tasas. O sea, los fin al cabo, la comunidad, los ciudadanos, pagan impuestos para tener unas playas limpias, ordenadas, y claramente todo el mundo quiere eso, tanto la Armada, tanto como la comunidad, el niño, la mamá, la familia, todo. Pero crea otra cosa muy importante. Crea un estado de mente, usualmente dentro del manejo de las municipalidades. Cambia el estado mental en todo lo que es el formato de las municipalidades, en el que trabajan, que ellos mismos se sienten orgullosos y ellos creen en tener esta excelencia, este certificado de excelencia, no solamente a nivel nacional, y sentirse orgullosos a nivel internacional. sobre el ambiente, la sustentabilidad y el servicio. Porque es hecho a través de un proceso positivo y reivindicado. Es algo positivo para poder adquirir un premio, digamos. Y puedes ver que en la playa, a veces es el mayor que dice, esto es lo que quiero. Es un proceso muy top-down. Efectivamente como en las municipalidades, a veces es el alcalde que dice, yo quiero esto y tienen que hacer todo lo que yo quiero. Y la idea no es eso, no es... Pero después tienes que, el manager del departamento, el manager del departamento, que empieza a hacer esto. Pero después tienes que, el encargado de las playas, y empieza este proceso, y trabaja en conjunto con la alcaldía. Entonces es el manager del departamento, y después... va a la persona que está limpia las toallas en la playa. La persona que está limpiando ahí, los baños... Para llegar a ese sentido de ese estado mental, de mantener todo ordenado y limpio... Hay un sentido de propósito. Hay un propósito. Hay un propósito sobre lo que esto significa para mí, para mi ciudad y para mi equipo. Y eso es muy importante. Y cuando lo puedes hacer, solucionas muchos problemas dentro de la municipalidad, dentro de la municipalidad. se va ayudándose dentro de sí, porque se van... en el fondo... Piensa, la municipalidad tiene muchos problemas de delincuencia, o muchos problemas... que últimamente... que están tomando alcohol en la playa. Estoy dando un ejemplo de lo que ha sucedido aquí, en la nube. Y entonces, sí, la criteria, digamos, de Blue Flag, indica, no puede haber vidrios en la playa. ¿Qué pasa ahí? La municipalidad dice, no, no puede haber vidrios. ¿Qué pasa? Facilita la ayuda a la Armada, facilita la delincuencia, y todos ganan. En el fondo, no puede haber vidrios en la playa. Entonces, obviamente, ahí la gente empieza a preocuparse, la comunidad dice, chuta, ya voy a reciclar, poner los vidrios en tal lado, voy a llevar mi vasito plástico, me lo llevo a mi casa, no lo dejo. Entonces, todos van aportando y cambiando su estado mental en ese sentido. ¿Por qué? Porque, obviamente, hay normas escritas en el objetivo. Mira, se entiende muy bien el objetivo, sí, sí, el tema es que nosotros somos uno de los actores, ¿cierto? Que velamos más por la seguridad. Y en definitiva, yo creo que esta reunión, sí, claro, es interesante que participemos, pero en conjunto con la municipalidad, es que ahí no entendiste, esto, como dice al inicio, es un acercamiento, porque se están haciendo acercamientos en el territorio, de manera, con ustedes, suficientemente con la municipalidad, el disco, Daniel vino y va a estar aquí, no más de siete horas. Usted sabe. Llegó a las aquí, a las nueve de la mañana, y a las cinco, tiene que estar en el aeropuerto. Entonces, se privilegió, con cualquier actores puntuales, en esta primera iniciativa, se puede dar a la reunión. Considerando, por supuesto, todo lo que es, turinos, universidad, armas, es un acercamiento, es un acercamiento. ¿Qué necesitarían, ustedes, el apoyo? Bueno, la idea de tener otra reunión, por supuesto, más formal, y obviamente, organizarnos bien con Daniel, qué día él puede, y todo eso, que vino, de manera, buen chileno, valideado. No estaba programado, en este viaje. No para nada. Y, claro, y pensar, la mayoría de las personas, están de vacaciones, o no están aquí, pero, lo bueno, que ya hay un acercamiento, y decir, oye, están interesados ustedes, también, y reunirnos, y en el fondo, es justamente, lo que Blue Flag representa, y lo que nosotros, como fuente, educarse, es hacer eso, que se reúne, armas, municipalidad, servicios de turismo, universidades, todo, ustedes, como grupo, en fin, y unirse, todo un salón, con Daniel, que explica esto nuevamente, que todos pueden conversar, y sacar afuera su lugar, y eso, ese acercamiento, después de la larga, lucha. Yo tengo una pregunta, acerca de, esa señalética, con la que se certifican, de la bandera azul, esto puede llevar, esta podría llevar, a la bandera, que, que se ubican, para que, todo el entorno, tenga la información, de que esa, la playa, esté up, o no, si, me gustaría, si ustedes tienen, algún, estándar de esa bandera, si, o, que esté formalizada, que, hay un, estándar de la infografía, bueno, hay un, estándar de la infografía, pero, lo que, 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 lo que,